La Comunidad de la Comunidad 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 tanto a nosotros problemas con las emociones, problemas con nuestras actitudes, sobre todo al paso del tiempo. Nos venimos el día de hoy a ofrecer esta capacitación a padres de familia sobre este tema que es los estilos de crianza. Sabemos que las familias hoy en día estamos constituidas de diversas maneras modos diferentes de funcionar, modos distintos de aplicar el orden, el control, la disciplina y con hijos y adolescentes que tienen diferentes modos de responder a cada estilo de ser tanto del papá o de la mamá. Habríamos de identificar cuáles son las señales de riesgo que como papás podemos identificar para entender si existe el riesgo o no de aplicar una crianza que pueda ser más favorable y más funcional para los hijos versus en aquellos otros en donde podemos detectar de manera inmediata que el estilo de ser o el temperamento o las capacidades que una mamá o un papá lo lleva a incrementar el riesgo o mantener el riesgo, la impaciencia, la intolerancia, la pérdida de la paciencia para aplicarle el orden, el control o la disciplina en los hijos. Sabemos que lleva indudablemente a tener dificultades, dificultades en la relación de afectos, en la relación de lazos afectivos de padres e hijos, pero también problemas emocionales o del comportamiento que puede ser en el inmediato o que pueden instalarse a largo plazo en función de que un patrón de crianza permanezca así a lo largo del tiempo. Entonces el ofrecimiento del día de hoy es propiciar en las familias, en los padres de familia que en virtud de lo que están conociendo más de sí mismos puedan incorporar estilos de crianza más favorables para el bienestar de sus propias familias. Sí sabemos que esto es uno de los tremendos inconvenientes hoy en día por las enormes necesidades que muchos padres tienen de estar trabajando largas jornadas y los niños o solos en casa o bajo el cuidado de otro adulto. Y la estrategia por implementar es justamente si los padres disponen de determinado tiempo para la convivencia y la crianza con sus hijos, pues que este sea más seguro, más eficiente, que sea más favorable y que podamos romper estigmas y patrones que son perjudiciales a lo largo del tiempo. Para los cuidadores que se quedan en casa, para los adultos, particularmente puede ser algún familiar o los abuelos, pues el mensaje sería que si estarían asumiendo el rol de papá o de mamá se esperaría que se ejerza con responsabilidad y que se cumplan los objetivos porque descubrimos que en la mayoría de los casos los que se quedan al cargo de los pequeños pues pueden ser permisivos, negligentes o descuidados y propiciar para que ocurra alguna contingencia en alguno de los menores. Para las madres solteras, pues que a pesar de estar constituidas como familia monoparental, como decimos, familia de un solo padre o en este caso una sola mamá, está con la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos tal como lo hacen las familias nucleares integradas. O sea, se puede y tiene el recurso y tiene la facultad. Es cuestión de planear y organizarse mejor para que su desempeño como mamá o como madre única pueda ser más productiva para el desarrollo de sus hijos.